Sí, el tema de los gestores de tráfico es sumamente importante. Claro, quiero mencionar algo, por ejemplo, en el caso del sector del Hospital El Salvador o el sector de la Alameda de Manero Riqueraco, muchas veces teníamos gestores en esa zona, pero actualmente hemos estado en un proceso de prueba y de optimización de los semáforos inteligentes que se han colocado en ese sector. Entonces, hemos de alguna manera quitado los gestores de tráfico que antes normalmente estaban, porque la idea es que el semáforo pueda priorizar el flujo vehicular de acuerdo a la cantidad de vehículos que circulan en la intersección. Es decir, hay algunos puntos donde antes se utilizaban gestores de tráfico que a través de la tecnología ya no van a ser necesarios ponerlos en esos lugares, sino que aprovecharlos en otras zonas. ¿Y en una rotonda hay semáforos? En El Salvador del Mundo hay semáforos, por ejemplo, incluso siempre han existido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en El Salvador del Mundo? Pues se van a cambiar los semáforos y se va a garantizar también la seguridad peatonal a través de semáforización, porque van a haber semáforos peatonales. Tú puedes ver en El Salvador del Mundo, por ejemplo, como muchos peatones cruzan las intersecciones y de alguna manera, pues, corren un riesgo. Es más, mencionábamos que el 30% de las personas que fallecen en un accidente de tránsito son peatones. Y eso es porque, pues, por varios motivos, ¿verdad? Uno de ellos es que los conductores, pues si bien es cierto, no respetan o no le dan prioridad de paso al peatón, pero también hay que garantizar la infraestructura necesaria para que el peatón pueda cruzar una intersección de manera segura como existe en Europa, como existe en Estados Unidos y como existe en diferentes partes del mundo donde hay semáforos peatonales que garantizan una movilidad segura para los peatones.